Y son las emociones. Pregunto, ¿cuántos tienen emociones? Pero hay algunos que les gustan expresar las emociones para adentro. Las emociones fueron para afuera. ¡Voy feliz! Mejor huyo cuando esté bravo. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están gozosos? Esa columna tiene una sonrisa más grande que los algunos que dicen que están gozosos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Somos seres que nuestra complejidad, porque somos seres complejos. ¿Amén? Dentro de la complejidad que Dios nos creó, nos dio una voluntad. Y junto con la voluntad, nos dio emociones. Ahora, que Dios nos haya dado voluntad, no significa que es para vivir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Sí o no? Ya vimos eso. Ya nos dio libre el pedrillo, plena voluntad. Pero después te dio el dominio propio para que tú libres el puerto de la primera salida. Amén. Nos dio emociones. Pero...